Hace mucho tiempo que no la pasaba tan bien, Lourdes. Te juro que ni la primera vez con Rafael fue tan hermoso. ¿Estás enamorada de Alex? Creo que sí. ¿Qué, le damos comida? ¿Le hago un tecito? ¿Le compramos una casita para él y para Lourdes? No seas pendejo, no tiene problemas ni de casa ni de laburo. Tiene problemas mucho más graves que eso. Ahora, como no me escuchás y no te importa, no sabés. Tengo que ir, no tengo opción. Vos no te querés hacer cargo ni de mí ni de tu hijo. Es así. Es así, Federico. No me mientas. No me tomes por estúpido, Federico. ¿En qué andás, Fede? ¿En qué andás, Federico? Decímelo ya. De cualquier manera, Barreiro, yo estoy en deuda con usted. Y mi deseo es recompensarlo. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Lo que rompió la relación de Oscar y Silvia, digamos, el problema que surgió entre ellos, tiene que ver con... Con una tercera persona. ¿Que con Marcos? No. Con otra mujer. Perdón, doctor. ¿Se puede? ¿Se puede? Eh, chicos, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Nos conocíamos con el señor, ¿verdad? Hace un buen tiempo. Por una deuda, en realidad. Que ya está paga, ¿no? Sí, pero hay deudas de la vida que son mucho más jodidas. Eh, permiso. Sí, sí, sí. Hay deudas de la vida que son mucho más jodidas. Esa rata. ¿Por qué? Rata. Vos a mí me llamás. Sí. Miserable. Estoy escuchando los agradecimientos de una señora por no haberse derramado más sangre de la que tendría que haberse derramado en el boliche, cosa que tendrías que haber logrado vos, mi señor. Pero, amigo, no te metas. Con ella tampoco. Sí, yo no me meto. Me vienen a buscar, tarado. Perdón. Tengo que salir. No sé si no estoy en nada raro, de verdad. Te vas porque no te querés hacer cargo de nada, Federico. Ya lo sé, no me mientas. ¿Pero crees que si quisiera desaparecer te vendría a avisar? ¿Te vendría a avisar? Tú fuiste la que me llamaste una vez que llegaste aquí. Yo, sin embargo, me la estoy jugando por ti. Te vine a buscar, te he encontrado. ¿Cuál sería la razón para que me tenga que ir así de golpe, eh? ¿Cuál? Que yo estoy embarazada y vos no lo sabías. Estoy muy angustiado, Lourdes. Y no es por ti. No es por el bebé. Ese bebé es vida. Lo único que deseo es que esté sano. ¿Por qué? Joder, tú tienes que entenderme. Más que nadie me tienes que entender. ¿Sabes lo que es estar en un país donde no conoces a nadie? Donde no tienes trabajo. Donde estás solo, sin tus padres. Pero no estás solo, Fede. Yo no te dejo solo. ¿Y las veces que estás conmigo, piensas en rastro? Perdón. Te voy a dejar. Te juro que no te voy a dejar. Esto está de la salud de mi madre. Nada más que eso. ¿Cuándo te querés ir? No me digas que ya. La verdad es que yo tendría que haber sido actriz, ¿viste? No hay nada que me guste más en el mundo que disfrazarme y hacerme pasar por otro. Lo que pasa es que en mi época no era tan fácil, ¿viste? Porque ser actriz estaba relacionado con ser... Bueno, que no era serio, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre soñé con bajar las escaleras como Zully Moreno, con llorar como Tita Perello, o cantar como Libertad Amarca. Y bueno, pero que estoy lista para ser una madre chilena. Ay, Ángela, gracias. Muchísimas gracias. No, no importa, no me agradezcas. Lo que sí yo lo tengo que conocer al tipo, ¿viste? Porque tenemos que hablar con la misma tonada, tenemos que inventarnos una historia juntos. No, 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 pero no creo, Ángela, que Alex quiera, no sé, bancarse tanto. Alex, ¿cómo bancarse? No, nena, pará. No, yo cuando actúo, actúo bien. Y si no, le hago el turno a Molinari. No, nena. Ah, hola, chicos. ¿En qué andan ustedes dos? Y acá estamos, estimando los detalles de la boda. El señor Montenegro está afuera. ¿Quién? El señor Montenegro, el señor de la agencia Modelo, lo que no te puedo contar el domingo. Es por el tema de las operaciones, saber qué se puede arreglar. Mira, Paulita, ¿cómo piensas en la clínica? Bueno, yo ahora estoy ocupado. Pero Leonardo es importante. Bueno, que lo vea el doctor Santa Cruz. Pero no es lo mismo, ¿sabes que no es lo mismo que lo atiendas vos? Es muy importante este negocio en serio. Bueno, pero yo estoy en una reunión y no quiero que nadie me interrumpa, ¿está claro? Sí, está claro. ¿Qué le digo a esta piba? Te juro que no sé qué hacer. Ah, lo que me falta. Ay, Dios mío. Porque pensando lo habían, te digo que sigas practicando a ver si en una de esas mejoras tu puntería. ¿Perdón? ¿Cuál es tu problema? Me estoy desestresando, ¿de acuerdo? Es mi trabajo y también es mi esparcimiento este lugar. Está Freddy Montenegro afuera esperando, de la agencia Modelo. ¿Lo podés atender, por favor? ¿Es una orden? Es un negocio. Y te sugiero que no arruines mi trabajo previo a esto, ¿puede ser? Bueno, que lo atienda Leonardo. Huy silencio, por favor. Leonardo no puede. ¿Qué pasa? ¿Se olvidaron que esto es una clínica? Te dije que no puedo que lo atienda Leonardo, por favor. ¡Basta! ¡Tenelo vos! ¿Puede ser? Dejá de tomar pelo tus veces. La verdad es que yo no entiendo a qué se debe esta simulación de casamiento delante de tu vieja, nena. Oíme una cosa, Rafita. Hay que estar a favor de cumplirle el sueño a la gente, ¿viste? No. Si la mamá de Rosario se queda contenta con esta boda, y bueno, hay que darle para adelante, ¿viste? Sí, pero nena, ¿qué tenés que esconder vos, que tu vieja no se puede enterar? No, lo que pasa es que le hice un cuento a mi vieja de que tenía un novio lindo, divino, inteligente, con mucha guita. Y no tengo a nadie, Rafita. Arregla el mate, hija. A mí me parece que es una locura. Papá, está bien, dejá. Está viniendo a Buenos Aires, viene unos días y... Nada, le montamos la farsa y se va contenta. Qué lindo, qué bien. Bueno, cualquier cosita que necesites, contá conmigo, yo te doy una mano. Pero pará, nena, ¿de qué más? ¿De qué estás hablando? Si la que tiene que ser un personaje soy yo, o no estás enterado, que yo voy a ser la madre del novio. ¡Ojo, eh! ¡Ay, pobre pibe lo que va a sufrir! ¿Y quién hace de novio? Es un amigo de... de Ro, es un amigo de Ro, pero vos no lo conocés, claro. Ah, mira vos. ¿Y vos lo conocés? Lo voy a conocer. Tomá. Gracias. Bueno, yo ya mandé un comunicado a todos los medios, eh, paute publicidad con los principales diarios para avisar a nuestra clientela que... ¿Vos me estás escuchando? Sí, 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 disculpa. ¿Me parece a mí o el fin de semana te sacó de tu eje? ¿Cómo? No, es que los veo a todos muy dispersos. A vos que desaparecés misteriosamente, a mi hijo, a mis empleados, a Violeta que se toma todo el fin de semana. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué tenés que ver vos con Violeta? Voy a seguir trabajando. Al menos yo. ¿Qué tenés que ver vos con esta prueba? ¿Qué tenés que ver vos con esta prueba? ¿Qué tenés que ver vos con esta prueba? Esa tarjeta al fiscal y que ellos hagan la averiguación que tengan que hacer. Y por otro lado, pienso, si no sería mejor retener la prueba y, no sé, volcarlo en el seno de la familia. ¿Vos estás pensando en Pastor? No lo puedo dejar afuera de mis decisiones. Ya lo hice una vez y no me fue nada bien. Por otro lado, Paula, es como si fuera de la familia ya. Sí, bueno, pero por lo visto no la conocen demasiado. Te juro que hubiese preferido no haber encontrado esa tarjeta. ¿No querés que la entreguemos a la justicia? No, no, no. Espera. Yo primero quiero averiguar y tener certeza clara si en verdad Paula tiene que ver con la muerte de Silvia. Clínica Saravia, buenas tardes. Señor Montenegro, ¿qué tal? Le presento al señor Michael, doctor. Michael Santacruz. ¿Qué tal? Encantado. Doctor Michael, Michael, doctor. ¿Me acompaña, por favor? Sí, cómo no. Por favor, paz. Gracias. Háblenme claro. Claro. ¿Me está tomando pecho? ¿Vete usted? Querido hijo, ya estoy fuera. Terminé mi condena. En todos estos años que estuve encerrada, solo tu recuerdo me mantuvo viva. Hijo, necesito y quiero verte. ¿Sabes dónde encontrarme? Te doy el tiempo que quieras para decidirlo. Te quiere mamá. Y representamos un número importante de modelos. Trabajamos con las multinacionales más importantes del país. Están los eventos. Mensualmente se incorporan alrededor de 10 chicas nuevas por mes al staff. Ah, muy bien. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer? Hagamos un convenio por cantidad de cirugías. Las multinacionales piden que las modelos que representan a sus productos sean anoréxicas, casi anoréxicas, pero que conserven cierta forma femenina. ¿Me seguís? Sí, hoy el mercado demanda tablas más que chicas. Y bueno, lo que haríamos nosotros es hacernos cargo de ponerle siliconas a nuestros modelos. Pero el tema de la edad es lo que más me preocupa. Generalmente son todas mayores de 18 años. Sí, generalmente. Y las que no, ¿qué? Nada. O sea, la agencia hace ese cargo. Habla con sus padres. Y si están de acuerdo, firman un consentimiento. Bueno, está bien. Está bien. Déjame yo hablar con mi socio, en primer lugar. Y después te pones en comunicación con Paula, en todo caso. Perfecto. Bueno, lo que hablábamos con Paula es de llegar a un precio diferencial. Sí. De acuerdo a la cantidad y a la periodicidad de estas operaciones. ¿Te parece? Lo hablamos. Lo hablamos y, en todo caso, te pones en comunicación con Paulita. Sí. Yo creo que entre hoy y mañana te puedo pasar un presupuesto. Lo único que me parece fundamental es el tema del consentimiento y la documentación de las menores. Fundamental para este trato, me parece, ¿no? Ok. No hay ningún problema con eso. Bien, perfecto. Estoy recontra-podrido, Sabrina Soler y toda su gente y la concha de la hora de la puta, loco. ¿Vos sabías que este documental que estoy haciendo para el exterior al final era todo un fiasco, un arreglo entre el puto del gallego y Sabrina? ¿Lo sabías o no? ¿Eh? No, no. ¿No? No. Ajá, qué raro que no lo sabíamos acá. Todo el mundo lo debe saber. Seguramente yo siempre soy el último que se entera de todo. Pero se acabó, loco. Se acabó. Un agujo más. Me voy a la mierda. Me voy a buscar a mi viejo. Eso. A ver, para, para, para. Piénsalo, ¿eh? ¿Dónde va a ir a buscar tu mamá? A Colombia. Por ahí. Por ahí se volvió allá, no sé. Rita, ¿sabes que nos está haciendo el posoperatorio? Ay, no, señorita. La verdad que no sé. Buenas. Hola, ¿no? Hola. Hola. No, pará. Hola, estamos acá. ¿Qué te pasa? Estamos en la oficina. ¿Está mi viejo? Está reunido en el consultorio de él con el abogado y no cree que nadie lo interrumpa. ¿Le pasa algo a él? No, ¿por? No sé, me parece que está ofendido. O algo porque me estoy encargando de las cosas en las relaciones públicas, no sé. No, no creo. No, deben ser ideas tuyas, por favor. ¿Y a vos? ¿Qué? ¿Qué te pasa a vos? Nada, ¿por? Digo, no sos capaz de preguntarme cómo me fue mi primer día de trabajo, nada, ¿no? ¿Todo bien? Lo único que se te ocurre. Mirá, Paula, la verdad que estoy un poco apurado y necesitaba hablar con mi viejo. Si no está, después hablo con él en casa. Permiso. Chao. Chao. ¿Es el hijo del doctor? Qué rico, qué... Escuchame lo que te digo. No hay problema con este tema de la tecnología. Todo se edita, la foto, no hay ningún inconveniente. Así que todo bien con eso. Yo quiero el vestido de Máxima Zorrilleta. ¿De qué te arreglaré? Pero, ¿cómo te vas a pagar? Pero, ¿cómo te vas a pagar? No puedo yo casar con la catedral, porque yo quiero casarme en la catedral. Lo que vas a hacer con el pasillito, este es mi príncipe azul, en el estrado. Ay, qué lindo, mi amor, claro que sí. Escuchame una cosa. ¿Qué tanque? Hablando del príncipe, ¿está el tipo? Yo quiero que me consigas un modelo. Ah, pero claro, no puede ser famoso, pues. Si no lo van a reconocer. Bueno, eso, después lo vemos eso. Además, ahora yo tengo un testimonio enloquecido con esto. Vos te pongo el cuadro que quieras atrás. Ay, qué interesante. Te llevo a pasear por el mundo. ¿Dónde querés ir? Europa. ¡Ala, Lulú! ¡Ala, Lulú! Che, qué inteligente que sos, ¿eh? A ver, sos muy profesional para trabajar, ¿verdad bien? Ay, gallito, qué bueno. Gracias, gracias. Escuchame, ¿y el hombre qué pasa? ¿El tipo lo tenemos o no lo tenemos? Al tipo. ¿Y qué te dejo a ver, boludo? ¿Y cómo te ves con el moquín? Vos estás borracha, ¿eh? Dejáte de coro guardar. La verdad es que no entiendo para qué van a reflexionar este lugar. Para mí está perfecto. Es una lavada de cara. Además, la gente le va a gustar venir y encontrar lo diferente. Le cambiamos los muebles de lugar, un poco las luces y... Va a quedar muy bien. ¿Vos nunca te imaginaste con una bikini, con una peluca rubia, bailando en el caño, en el escenario? No, no, no es mi estilo. Ya sé que no es tu estilo. Ya sabemos cuál es tu estilo. Digo, por ahí fantasía vas en subirte al escenario, en toples, bailar, que te miren los hombres. Mauro, pensé que habías entendido que no soy como las chicas de este lugar. Yo entendí, yo entendí, lo entendí perfectamente. Me resulta raro que trabajes en un lugar así y que seas tan reprimida. ¿Reprimida? Sí. Cuídate, ¿vale? Cuida, cuida esa panza. Lo que más quiero en el mundo. ¿Sabes que te amo, no? Fede, me da miedo, no sé, es como... Si tú estuvieras despidiendo para siempre. Fede, ¿qué pasa? Yo sé que algo me ocultas. Por favor, decímelo, me lo puedes decir. De verdad. En serio te digo. Solo que estoy... Estoy un poco... Conmovido, nada más. Por todo lo que está pasando. Estoy nervioso. Eso es todo. Tengo que ir. Todavía no he hecho las maletas. Vamos. Vamos. No, 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 ya está decidido. ¿Cuándo vas a terminar ese documental? Basta, no me hables más de ese documental de mierda. Basta, ya. No quiero estar más envuelto en tus mentiras. ¿Lo podés entender eso o no? No, no lo puede entender, porque yo quiero lo mejor para vos. ¿Sabés qué es lo mejor para mí? Estar lejos tuyo. Eso es lo mejor. Ah, ¿sí? Sí. Sos injusto, ¿eh? Bueno, dejáme que lo compruebes y soy injusto, entonces. Pero ni siquiera sabés si tu papá está en Colombia. ¿Cuántas veces te voy a tener que decir que es un tipo oscuro? Que maneja negocios turbios. Que es un fiestero. Que le arruina la vida a todo el que se le acerque. Y encima ahora lo busca la cana. A España. Sí, mi madre está muy enferma. Tengo que ir a verla. ¿Y qué tiene la vieja? Vieja. No lo sé, lo sabré cuando llegue. Bueno, familia. Tengo que ir. ¿Me llamás? ¿En cuanto puedas? ¿Sí? Es hora. ¿Te va a llamar? Vení, espéralo sentada. ¿A qué te va a llamar? Si el mierda ese se fue a la movida madrileña, ¿viste? Con todos los de Almodóvar, los degenerados, sexos. ¿Y sabés por qué se la fijó? Para eludir responsabilidades, nena. Por eso. ¿Qué te va a llamar? Música I don't have plans and dreams I don't have days and dreams I don't have anything I don't have anything I don't have anything Buenas. Señora. Señora, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué la puedo servir? Vengo a ver al doctor Sarabia. Soy Soraya, su mujer. Ay, Soraya, Sarabia. Mucho gusto en conocerla. Encantada. Yo soy Rita Rodríguez, la nueva recepcionista de Lugán. Sí, Rita. ¿Qué es? Rita Rodríguez, con R. Como Sarabia, como Soraya. Ay, qué rica, Rita. Gracias. Paola, ¿quién es ese aparato que está ahí? Me ahorita la secretaria nueva, la palabra para Michael. Leo, vengo a ver a... Está muy ocupado en el consultorio hace horas con el abogado. ¿Qué pasó? ¿Algo? No sé. Tanto es muy raro. No sé. Cualquier novedad, me avisas, por favor. Hola, mi amor. Nos mantenemos en contacto. Sí, por favor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo andas? Bien. ¿Sí, Paula? Pastor vino, pero se fue porque le dije que estabas muy ocupada. ¿Se fue para casa? Sí. Te invito a salir. ¿A salir? ¿A dónde? Si querés comer sushi. Ay, sushi. Tengo una gana de sushi. A verle, vamos. Vamos, por favor. Emma, abrí la puerta, por favor. No voy a salir hasta que te vayas. Emma, por favor, soy tu novio. No me hagas esto. ¿Qué tiene que ver que seamos novios? Siempre estás intentando esos encuentros tan íntimos. Justamente porque soy tu novio e intento encuentros íntimos. Aparte estamos en el lugar indicado. Estamos en el galpón erótico. Dejame entrar, Dale. No digas esa palabra. ¿Sabés que estas cosas me dan vergüenza? Pero, Emma, no. Relajate un minuto. ¿Es necesario que me hagas todo esto? ¿Por qué no estamos juntos y listos? Y ya está y te olvidás de todo. Relajate, abrí la puerta, dale. No, andate, andate. No voy a salir. Emma, abrí la puerta. Bueno, está bien, me voy. Me estoy yendo. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Bueno, me alegra mucho Me pone muy contenta Bueno, la verdad que lo hice por ella Llego y me encontro caminando Espero que sepa valorar tu esfuerzo Y todo lo que la querés La verdad que tiene mucha suerte tu mujer En tener un marido como vos, ¿no? Ojalá no te pierdas Gracias Me hace muy bien escuchar eso Bueno, la próxima te llamo yo ¿Sí? Chau Bueno, chau ¿Cómo te gusta hacerme enojar, eh? No, para nada Es que es la primera vez que estoy con una mujer O intento hacer alguna mujer Y me cuesta tanto Y se pone a rezar Yo soy una chica Y acá no le estás queriendo faltar el respeto Solo a una chica Se lo estás queriendo faltar a Dios No, en ningún momento, no Sacrílego No me insultes que yo no te dije nada Sacrílego e ignorante Es que a veces pareces una monja, de verdad Para que sepas, estoy muy orgullosa De la formación religiosa que me dieron mis padres ¿Sabés qué? Que yo lo entiendo Pero a veces parecen del medio ego Ché, te acompaño a misa el domingo, si querés ¡Emma! ¡Emma! ¡Oye, Emma! ¡Abrime la puerta, Emma! ¡Emma! ¡Emma, no me hagas enojar, en serio! ¡Abrime la puerta! ¡Emma! 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 ¡Qué rico, ¿no? Muy rico, ¿no? ¿Qué gusta? No, ahí sí ¿Te pasa algo? ¿Que esto es tan serio? ¿No te estás viendo mucho? No, no No ¿Estuviste mucho tiempo con tu abogado? Sí Hablando Claro Hablando de... De... Cosas Cosas ¿Te molesta si te hago una consultita? No Me gustaría ir a mi casa a buscar algunos recuerdos Fotos, o sea, algunos recuerdos que tengo Sí ¿Cómo te decís para traerla a... Claro A... 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 ¿No? ¿No? Pensá que vos estás ahora Bueno, casi conviviendo conmigo en casa y estoy comiado de recuerdos míos ¿Qué? Haciendo fotos por todos lados ¿Qué más tantos comiados? Con el fantasma Vibola Silvia ¿Sí? ¿Amila? Clara Una onda, Clara, ¿no? ¿Sí? Sí, me llevo muy bien yo con ella No lo entiendo ¿Qué querés que te diga? Estoy anonada No lo puedo entender cómo que se puede ¿Eh? ¿Querés? ¿Y dónde se fue? A España Pero no por un tema de laburo ¿A España? ¿Qué mierda le pasa a este pibe? ¿Me puede decir? ¿De qué creta se está escapando? No se está escapando de nada No se está escapando de nada ni de nadie Lo de él no tiene escapatoria Como si él haya estado sin trabajo, ¿no? Nunca, yo nunca he estado sin trabajo No hay escapatoria, no, no se puede hacer nada con eso Por favor ¿Ah? ¿Qué creen? ¿Que soy pelotudo? No, no es tan fácil como lo decís vos Nadie le hubiera podido ayudar porque tenía la decisión tomada Y se iba a ir igual, Alex Vale, entonces cuéntame qué pasa Ey, ey, mírame, mírame a los ojos ¿Qué? ¿Qué me estás escondiendo? ¿Qué sabes? ¿Ah? Cuéntame, por favor No me digas que nada porque sé que algo estás escondiendo Dime qué estás escondiendo Dime qué mierda está pasando, por favor No me quiero imaginar lo que debe ser casarse de verdad Estoy simulando una boda y estoy agotadísima Chileno, te aviso que ya tenés mamá ¿Qué? Ángela, la suegra de Violeta Es la que va a ser de tu mamá, la madrina de la boda Lo que quieres sí es darte un rato para ensayar Ángela Sí La suegra de Violeta ¿De qué me estás hablando? ¿Ah? ¿Te volviste loca? Alex Alex Novio de América Cuando resuelvas tus quilombos, tus casamientos, Violeta, la suegra, me llamás, sabés dónde encontrarla No, 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 estamos conversando Por favor En otro momento En otro momento ¿Qué es esto? ¿Está en la casa del chavo del ocho? ¿Qué es esto por la cresta? ¡Ey! Tú no me hables, no me hables, no te quiero escuchar Tu madre nos sigue dando sorpresas Pero tenemos que ser fuertes Muy fuertes, hijo Porque la verdad duele La mayoría de las veces Sí, a lo mejor por eso el mundo está de hipócrita Seguro Nacho, ¿qué dijo? Y bueno, está tan sorprendido como nosotros Evidentemente hay algo grave Algo pasó Algo pasó Entre Paula Y tu madre Yo no entiendo Si se llevaban bien No entiendo qué es lo que pudo haber pasado La fiscalía dice que Oscar Sabía de tu madre más que nosotros Que nosotros no teníamos idea Él debe haber descubierto algo grave Muy grave, ¿sabés? ¿Qué? Bien, lo concreto es que esa tarjeta En esa tarjeta hay una amenaza Lo otro que es evidente Que es la letra de Paula No sería la única persona Con la que tu madre tuvo problemas Paula va a tener que dar explicaciones Si no habrá que ir a la justicia No ¿Qué decís? ¿Y si...? ¿Qué? Si averiguamos nosotros Estoy contento de poder mover mis piernas otra vez Y nada, me siento como... Como nuevo Como si hubiese nacido otra vez Yo también estoy contenta de verte así A mí me hace bien estar bien con vos No sé, como... Como hoy en el bar Así, sin pelearnos Bueno ¿Vas a ir a trabajar hoy? No, no voy hoy ¿Por qué? Porque un compañero Digo, una compañera Me pidió que le cambiara el franco Y como a mí me daba lo mismo Preferí también así Me quedo con vos Está bien Bueno, yo ya... Dentro de poco te voy a poder ayudar ¿A qué? A... A trabajar, no Así que no hay discusiones Todavía no estoy en condiciones Pero... No sé, te voy a poder acompañar al trabajo Te voy a poder ir a buscar a la madrugada Si no, vení solita ¿Estás contenta? ¿Eh? Mirame ¿Estás contenta, no? Sí, sí Ah, bueno Sí, estoy contenta Yo también Te quiero mucho Pastor, soy mamá Me estoy yendo a la clínica Muy lindo lo de los mails Pero no nos escuchamos nunca la voz Quería decirte que es muy loco Pero a mí me está pasando lo mismo que a vos Ando sin saber muy bien Qué me puede suceder en la próxima esquina Estoy entregada a lo que me dé la vida Y a lo que me prepara el destino Igual que vos Como vos decís, mi vida Vivir es eso Eh... Qué cara ¿Qué pasa? Nada ¿Peleaste con Paula? Pastor Vine a pedirte que entiendas Mi ayuda al gallego Por favor Y a decirte que Aunque no sé si hago bien en decírtelo Bueno, no importa A decirte Que el gallego se fue a España Después del cierre del galpón Decí que tengo mi clientela fija Si no No sé qué haría Aunque no te haría mal descansar un poco No puedo Te recuerdo Que me caso Y que tengo algunos gastitos extras Bye Aló Chileno, estoy en problemas ¿Qué te pasó ahora? Emma me dejó encerrado en el galpón ¿Cómo? Sí, vos tenés la llave, ¿no? Espérame un segundo, loco Aló ¿Estás ocupado? No ¿Nos encontramos? Bueno Voy para tu casa Hola Chileno Hola, hola Soy claustrofóbico No me hagas esto Espérame un segundo Pastor Pastor Encontrémonos en el galpón, loco Porque tengo a Mauro en la otra línea Que se quedó encerrado allá Y te voy a quitar a sacarlo Encontrémonos ahí ¿Encerrado? Sí Espérame un segundo Mauro Compadre Voy con Pastor a buscarte allá Dale Espéranos ahí Te vamos a ir a buscar Y no te hagas problema Que estoy encerrado No puedo ir a ningún lado Dale, dale Bueno, chau Aló Ya, voy saliendo Nos encontramos ahí en el galpón Dale, chau ¿Qué te pasa a vos que te noto nerviosa? No, estaré cansada Entonces mejor andate a dormir O salís con Mauro hoy No No, me voy a dormir ahora, sí Acá tengo la agencia que me comentaron Los pasajes son urgentes, ¿no? Creo que sí ¿Estás segura? La verdad que no sé bien qué voy a hacer Pero es confiable, ¿no? Sí Nunca te recomendaría para Darío algo que lo perjudique Si te ha encerrado algo habrás hecho ¿Cómo te vas a la mierda? ¿A vos qué te pasa que tenés esa cara? De todo, loco Se me está juntando absolutamente todo ¿Habéis visto cuando dicen Que los males no vienen solos? Por violeta, ¿no? Violeta, violeta Y ahora hay que sumarle también el tema de mi vieja Me mandó un mail diciendo que había salido a la cárcel Y que quiere verme ¿Y vos? Yo no tengo idea de dónde estoy parado, loco No sé qué hacer, no sé qué hacer No la veo hace mucho tiempo No sé cómo enfrentarla Cómo reaccionar ante ella Cómo... No sé qué voy a hacer No sé qué hacer Yo te entiendo porque a mí me pasa algo parecido Toda mi vida pensé que mi vieja era una hipócrita Y... Y ella ahora me pide que la trate como... Como mi madre Y la verdad es que yo tampoco sé cómo hacer No sé Cómo se hace Cómo, cómo No sé si voy a poder ser una buena madre Siempre soñamos con ser madres Desde chiquitas ¿Te acordás? Sí Me acuerdo Vos estás a punto de cumplir tu sueño En cambio yo me fui por otro camino Cuando me casé con Rafael estaba segura que iba a ser el padre de mis hijos En cambio ahora... Es por Alex Mi vieja Ahora resulta que es una completa extraña para mí y para todo el mundo ¿Será cierto eso de que uno no termina de conocer a las personas? Yo necesito creer en alguien Violeta Violeta, Violeta, Violeta No sé si hoy voy a poder resignarme a no tenerla Sé que lo perdí Pero no puedo dejar de pensar en él Tengo que aprender a vivir sin ella, loco Tengo que aprender a sacármela de la cabeza Me está comiendo la cabeza Necesito una mujer normal Una mina sin tanto quilombo Pero no, obvio Si me voy a enamorar de alguien, será que más problemas trae Yo no sé si voy a poder acostumbrarme a las desapariciones de Federico Y a vivir sin pastor Esto era tan fácil hace unos años, ¿no? ¿Y ahora? Hay que crecer, hay que madurar, hay que enamorarse Todo Duele Todo lastima Pero vale la pena Aunque no lo crean, vale la pena Salud A pesar de toda la vida Vale la pena Ser vivida ¿Vamos a dormir? Sí Aguérdame un segundito que ya les pasó el horario, ¿eh? Sí Sí ¿Cómo me dijo que eras un... Ok Eh, acá está A las 16 horas Bueno, hasta luego Buen día Trabuco Te vas a tener que quedar acá hasta que consigamos una nueva recepcionista, ¿sí? Pero será de Dios A mí no me pagan para todo acá Esto pasa desde que no está Silvia Ella sí que ponía a todos en su lugar Hola, buen día Hola, mi amor Vení con nosotros a mi consultorio Tenemos que hablar Nos vas a tener que contar todo No entendiste que si me seguís jodiendo vas a terminar mal ¿Qué es lo que iba a terminar mal? ¿Qué es lo que pasó? ¿O esto sucedió antes del aborto? Paula Se enteraron Se enteraron ¿De qué? De todo La guita de Marcos No la tenemos ¿Qué mierda querés averiguar? ¿Qué más? Pero vos te pensás que yo te pido la plata de Marcos para comprarme un auto Te la pido porque me la estás reclamando a mí No te pensás que yo te pido la plata de Marcos para comprarme un auto ¿Qué más? No te pensás que yo te pido la plata de Marcos para comprarme un auto ¿Qué más? No te pensás que yo te pido la plata de Marcos para comprarme un auto ¿Qué más? No te pensás que yo te pido la plata de Marcos para comprarme un auto No te pensás que yo te pido la plata de Marcos para comprarme un auto